Hola, bienvenidos a esta nueva guía de Dark Souls, donde vamos a ver cómo llegar desde la primera hoguera de la ciudad infestada hasta la hoguera del pantano. Todo esto lo haremos con nuestro personaje piromántico. Os adelanto los interesantes objetos que vamos a encontrar por el camino. El escudo de águila, que es un escudo torre muy ligero. Una piromancia, que es el poder interior que aumenta el daño pero a cambio nos quita algo de vida. Y por último encontraremos un set de vagabundo y una escama de dragón que nos valdrá para mejorar nuestras armas de este tipo. Bueno, espero que os guste esta guía. Vamos allá. Partimos de la hoguera de la ciudad infestada, la primera que encontramos. Y bueno, os recuerdo que soy un personaje nivel 37 que está subido a fuerza y vitalidad. Bueno, vengo por aquí que voy a recolectar unas almas que me había dejado. Y luego ya seguiré por el camino para que nos lleve hacia la segunda hoguera de la ciudad infestada, que esta está ya situada en el pantano. La parte baja de la ciudad infestada es un pantano y ahí es donde vamos a ir. Bueno, como os he dicho, soy nivel 37, subido a fuerza y velocidad, una build de fuerza. Y bueno, voy equipado con la armadura de malla. Aquí se me ha olvidado equiparme el casco de gárgola, que es mejor que el casco de la armadura de malla. Pero bueno, luego cuando me acuerde pues me lo volveré a poner. Luego llevo un garrote reforzado de más 6 y llevo el escudo araña que es muy útil en esta zona ya que nos protege del veneno. Y en esta zona vamos a tener un montón de ataques de veneno y tóxicos y este escudo nos va a proteger de los mismos. Bueno, estos hombrecillos no son muy difíciles y sin más. Bueno, pues entonces lo dicho, aquí me habían matado anteriormente y bueno, pues continuamos de la hoguera. Continuamos para adelante para avanzar. Bueno, lo dicho, estos personajes no son muy difíciles, esperamos a que ataquen y luego les golpeamos. O incluso a veces no hace falta ni esperar. Son bastante débiles y... Y bueno, continuamos siempre con el escudo puesto ya que suele haber unos personajillos con cervatana que... ¿Veis? Hay alguien que me está disparando. Si estos personajes nos dan dos toques con sus dardos nos volverán tóxicos. Bueno, pues la toxicidad aumenta muchísimo el daño por segundo y bueno, se puede quitar tomando un musgo floreciente que tenemos alguno y... Pero bueno, realmente no hay muchos de ellos y bueno, y a diferencia de que cuando no se envenenan, pues por ejemplo con el agua de los pantanos que veremos después, que eso nos quita muy poca vida, esto de la toxicidad es una faena. Bueno, pues continuamos pa'lante y... Y bueno, aquí me he hecho un poco... un pequeño lío. Bueno, estos perros son... Hay que cogerle la espalda, tiran fuego también. Y bueno... Pues nada, volvemos ya que por aquí vamos a... Eh... Vamos a encontrar, eh... Un objeto interesante como veréis. Bueno, pues les... Estos ya os digo, os cubrís y luego les... Les golpeamos sin problema. No son muy difíciles. Vale, perfecto. Pues nada, eh... Pues por ahí podemos ir bajando. Bueno, aquí en las escaleras también podemos golpear, pero yo prefiero subir arriba de las escaleras y esperar para darles un porrajo. Vale, como veis, eh... Estos tampoco quitan mucho y... Y como tenemos diez frascos estos, pues tampoco... Eh... Nos van a suponer un gran problema. Bueno, eh... Cuidado que ahí vemos que nos está pegando un hombre con la cervatana. Y... Como veis nuestro... Eh... Nuestro aumento en la toxicidad, pues casi ha llegado al máximo. O sea, vayamos con el escudo araña siempre puesto. Y continuemos. Bueno, eh... Este no es el camino, pero sí que vamos a... A coger un objeto muy interesante como os he dicho. Que merece la pena que lo veáis. Pues cogemos aquí el escudo de águila. De águila. Es un escudo, eh... Eh... Estilo torre. Eh... Eh... Muy ligero. Eh... El más ligero que podéis encontrar. Nos cubre bien. Y bueno... Y la única pega es que, bueno... Eh... Pues que no funciona con la opción esta de... No tiene la opción de parry, sino de... De dar un golpetazo. Pero bueno... Que sepáis que es una opción muy... Muy útil. Eh... Que bueno... Yo... La verdad es que no lo he usado mucho, pero... En ciertos... Eh... Enemigos que... Que nos peguen golpes, pues por... Eh... Pues porque... Yo que sé... Pues eh... Los típicos golpes que nos vienen por arriba. Que nuestro escudo medio no nos cubre. Pues sería bueno... Usarlo. Por ejemplo... Se me ocurre la hidra. Y... Y... Y bueno... Yo voy a seguir aquí con el escudo de... De araña. Que es el más indicado para esta zona. Y luego más adelante, pues me suele gustar ir con el escudo de emblema de hierba. Ya que regenera la energía. Pero es un escudo muy interesante. Ya que no pesa mucho y... Y... Y podríamos ir usándolo en nuestra... En nuestra... En nuestra vida. Bueno... Musgo dorado. Este nos cura el veneno, pero no las toxinas de los... De los hombres con cervatana. Seguimos saqueando cuerpos. Y continuamos. Bueno... Aquí... Vemos esta monstruosidad extraña. Si nos acercamos mucho nos va... Nos va a matar. Pero... Como... Somos pirománticos. Pues podemos usar nuestras magias para pegar la distancia. Eh... También se le puede matar continuando el camino. Pues... Por un sitio. Y dándole por detrás. Eh... Lo veremos también, eh. Si sois personajes amenes. Pero bueno. Como soy piromántico. Lo matamos de esta manera. A bolas de fuego. Ahí ha muerto. Y nos libera un espacio para recoger un... Un nuevo objeto. Curioso de este cadáver. Es un poder piromántico. Eh... Poder interior. Y este... Y esta magia consiste... En que nos va a aumentar, eh... Eh... No me acuerdo si era un 30 o un 40% el... 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 El daño que hagamos. Y la regeneración de... De energía verde. Pero a cambio vamos a perder un 1% de vida. Cada segundo. Eh... Es un... Es una magia... Eh... Pues bueno. Que yo no uso mucho. Porque... Como nos quita vida. Pero es cierto que para... Para algún enemigo donde tengamos que quitarle mucha vida rápido y... 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 Eso. Y el nos quite mucho. Pues eh... Puede ser interesante. Como por ejemplo los 4 reyes. Pero no lo usaremos mucho. Bueno. Eh... Cuidado con estos gordos. Podemos o bien esquivar sus golpes. O si hay poco espacio como aquí. Pues cogerles la espalda. Y pegarles. Que no nos de muchos golpes seguidos. Ya que nos envenenarían. Eh... A veces dropean un... Una... Un garrote muy interesante. Bueno. No use... No quiero usar el hueso de regreso. Que me equivoco a las teclas. Y pongo los frascos estos. Eh... Y ese garrote es... Eh... Muy interesante para builds de fuerza. Y... Y bueno. Eh... 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 Ya os digo que... Que os puede interesar. Pero bueno. Eh... Tampoco voy a... Voy a farmearlo. Me conformaré con el gran garrote que está situado en los... En los pantanos. Bueno. Aquí vamos a darle... Eh... Un buen descanso a este... Cabroncete. Eh... Es el que nos tiraba dardos. Eh... Cuando los matamos una vez ya no vuelven a salir en el juego. Y bueno. Eh... Por lo menos los creadores del juego han tenido piedad con nosotros. Y... Y... Estos personajes tan horribles. Eh... Pues... Eh... Lo dicho. Eh... Eh... Que los matamos ya no vuelven a salir. Y se simplifica bastante la cosa. Bueno. Eh... Vamos con cuidado ya que hemos avanzado bastante y no queremos que nos maten. Eh... Lo dicho. Nos cubrimos. Esperamos a que peguen. O... O les damos con las... Con las piromacias. Que también... Que para algo las... Para algo las tenemos. Bueno. No os he dicho que... Bueno. Los anillos que llevo. Es el anillo de Jabel y el anillo... Y un anillo... Y el anillo de mal de ojo. Que me regenera vida cada vez que mato un enemigo. Bueno. Fijaros por aquí. Eh... Fijaros por aquí. Pues que si continuamos. Eh... Llegamos aquí. Y aquí es justo donde estaba la piromancia. Poder interior. Y desde ahí detrás podríamos matar al... Al gusano ese extraño. Eh... Sin que nos pegue a melee. Así que no hace falta... Gastar las piromancias en él. Bueno. Continuamos por aquí. Y... Y nada. Ya nos estamos aproximando más a... Eh... A la parte baja de la... De la ciudad. Vamos con cuidado de no caernos. Y nada. Aquí me... Me echo un pequeño lío. Pero ya he encontrado la escalera. Y bajamos. ¿Veis al fondo una niebla? Eh... Pues por ahí es. Bueno. Eh... Aquí he leído. No lo hago en este vídeo. Pero he leído que si nos tiramos para uno de los dos lados. Podemos coger un látigo. Que lo sepáis. Vale. Pues nada. Pues ya seguimos continuando. Aquí no nos espera ningún boss. Por suerte. Sino una zona nueva. Ya estamos más cerca de... Eh... Del pantano. Pero... Todavía nos falta una... Eh... Un poquitín. Bueno. Lo dicho. Vamos todo el rato cubriéndonos. Ya que hay... De vez en cuando. Los tiradores estos de dardos que... 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 Que son una faena. Continuamos. Con mucho cuidadito. Y... Bueno. Eh... Bueno. Aquí estoy investigando. Eh... Bueno. Abajo hay una marca. Eh... Bueno. Por ahí. Vemos que nos podríamos tirar. Quizás es aquí donde estaba el látigo. Pero... Pero bueno. Como no me lo sé bien. Voy a... Voy a seguir por este camino. Bueno. Ahora nos salen estos... Eh... Monstruos gordos. Eh... Son muy lentos. Y... Son fáciles de matar. Pero hay que tener cuidado con ellos. Ya que tiran... Tiran fuego. Y quita bastante. Entonces bueno. Eh... Hay que golpearle lo antes posible. O si vemos que nos van a hacer su magia de fuego. Pues entonces... Eh... Cubrirnos. O pillarle la espalda. Bueno. Descendemos. Y... Bueno. Y con cuidado. Ya que por aquí. Sé que hay un... Un tirador de dardos. Oídos. Oídos los darditos. Que se están ahí... Clavando no sé dónde. Eso no... Nos da una pista el sonido. Estamos ya muy cerca del final. Y como nos maten ahora... Me voy a... Me voy a pegar un tiro. Vale. Pues nada. Ahí abajo hay unos enemigos. Eh... 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 Bueno. Me voy a... Veis. Eh... Me tiro aquí a los Chuck Norris. Y me caigo abajo. Bueno. Un desastre. Eh... Bueno. Un desastre. Pero bueno. Eh... No ha sido fatal. Menos mal que no me han matado. Bueno. Lo dicho. Veis el fuego que tiran esos gordacos. Y aparte ahora nos salen... Esa especie de... Libérulas. Que son unos enemigos muy incómodos. Eh... No quitan mucho pero son muy incómodos. Y nos van a molestar un montón. Vaya. Ahí me está dando... También el hombre del dardo. Tóxico. Vaya. Lo peor que nos podía pasar. Eh... Nos ha vuelto tóxico. El hombre del dardo nos... Nos ha pegado. Y como veis la... Eh... Nuestra vida baja rápidamente. Eh... Por suerte hemos cogido... Hemos cogido... Hemos cogido... Eh... Hemos cogido por ahí. Eh... Ojo eh. Estoy en peligro. Un guardaco de estos. Lo matamos. Por suerte hemos cogido por ahí. Eh... Lo que he dicho. El musgo floreciente que nos cura. Y hay que tomarlo lo antes posible. Bueno. Y aquí no sé por qué no lo estoy tomando. Pero lo suyo es tomarlo lo antes posible. Eh... Ya que al estar tóxico. Pues... Eh... Estamos muy cerca de morir. Como veis. Bueno. Continuamos. Nos vamos a vengar de este... De este personajillo maligno. Bueno. Como veis. Se sigue bajando la vida de manera escandalosa. Y voy a... Voy a tomarme... Eh... La solución. El musgo morado floreciente. El... Ojo. Que el otro musgo morado. El otro que es más común. No... No soluciona el problema. Bueno. Ya hemos dejado de ser tóxicos. Y ya estamos tranquilos. Aparte hemos matado al... Al... Al hombre cervatana. Y... Esto. Nada. Estos ya os digo que son... Más que nada molestos. Si... Esta... Estas libérulas. Si no nos pillan con... Con otro enemigo. No tienen mucho problema. El problema es que nos... Eh... Nos pillen con varios enemigos. Porque entonces... Eh... Nos pueden molestar mucho. Bueno. Y aquí tenemos el... El equipo del... Del vagabundo. Con su espada. Vamos a ver que es la espada. Eh... La bracamarte. Vamos a ver si la encuentro. Ahí la tenemos. Pues una... Una espada de... De destreza. Espada... Curva. Pero como nuestra build es de fuerza. Pues no nos va a interesar mucho esta espada. A parte más interesante es la... Es la katana leito que hemos cogido... Eh... Anteriormente. Si fuésemos a destreza. Bueno. Pues ya... Estamos ya muy cerquita del pantano. Y... A ver si conseguimos encontrar la hoguera. Y ya nos... Y ya de esta manera pues... Nos quedamos más tranquilos. Este camino se hace muy largo la... Sobre todo las primeras veces que jugamos. Estás buscando como loco la hoguera. No la encuentras y... Joder. Es una de... Una de las gracias y de las desgracias del juego. Bueno. Aquí ya... Eh... Como ya falta poco. Pues estoy en plan conservador. Intentando matar a los enemigos a distancia. Y usando las piromancias que para algo las tenemos. Como veis no... No le quitan mucho estos enemigos. Probablemente porque... Eh... Si os fijáis los enemigos que hacen daño de fuego. Suelen ser bastantes inmunes al fuego. Eh... En el siguiente boss de hecho es totalmente inmune al fuego. Entonces bueno. Eh... Fijaros muchas veces si las magias quitan poco a los enemigos. Es que no son... Eh... No son efectivas contra ellos. Y... Y... Nada. Cargaros estos pequeñitos. Porque ya os digo que aunque no quiten mucho. Eh... Luego os pueden complicar la vida con los... Con los grandotes. Eh... Los enemigos por separado no son... No son ningún problema. Pero juntos... Eh... Pues no... Eh... Nos pueden liar, eh... El tema. Bueno. Pues ya estamos. Aquí vemos el... El pantano. Eh... Bueno. Para esta zona os recomiendo. No sé si lo hago en este vídeo. Pero desde luego que en el siguiente lo haré. Que os... Eh... Que nos cambiemos el... El anillo. Y nos pongamos el anillo de hierro oxidado. Este anillo se consigue volviendo al refugio de los no muertos. En ese área secreta que hay en el juego. Y nos permite movernos rápido. En... En zonas... Eh... Con agua y pantanosas. Aquí... Eh... Toda esta zona del pantano. Tiene esas características. Y ese anillo nos va a ser de... De mucha utilidad. Más que el que tengo de... De... Regenerar... Eh... Vida cada vez que matamos un enemigo. Eh... Aparte del pantano. Como veréis. A ver si me animo ahora ya... A ver. Efectivamente. Se me ocurrió el tema. Y lo sustituyo por el anillo de... De hierro oxidado. Y iremos más rápido. El pantano como veréis es... Es venenoso. Si estamos mucho tiempo en él. Eh... Pues eh... Pues eh... Pues se nos aplicará un daño de veneno. Que ojo. No es como el de toxinas. Realmente quita muy poco. Y... Es un daño que se puede... ¿Veis? Ahí como aumenta. Podríamos evitarlo. Como he hecho aquí. Pues yendo a zonas no... No toxicas. Este daño de veneno. Es un daño pequeñito. Así que tampoco nos preocupemos. Si se nos aplica. Lo único que... Que nos va a quitar vida. Lo que hay que hacer es... Eh... Pues estar un poco al loro. Y cuando nos... Eh... Y cuando nos... Eh... Pues cuando nos falte mucha vida. Pues simplemente... Eh... Pues reponerla. Pero... No es un daño muy peligroso. Así que... Eh... No os preocupéis. Casi... Id por donde os de la gana. Y si... Y si se os aplica el veneno. Pues nada. Si no es de tomaros... Tomaros... Eh... Pues unas pocioncitas. Y ya está. Bueno. Veis. Envenenado. Pero ojo. No es lo mismo que toxico. Vale. Bueno. Vamos a recopilar aquí... Este... Este alma. Y... Una vez que nos han envenenado. Pues ya... Pues iría disminuyendo... El indicador de veneno. Y tal. Y cuando... Cuando vuelva a haceros. Cuando nos pueden volver a envenenar. Con... Con... Con este musgo morado. Quitaríamos el veneno. Pero bueno. Ya os digo que no... No merece mucho la pena. Gastarlo. Bueno. Entonces. Aquí hombre. La hoguera. Eh... Lo que tanto esperábamos. Voy a continuar aquí al fondo. A coger... Un objeto interesante que hay. Y ya aquí guardaríamos. Y... Bueno. Ya estaríamos en la zona que es el pantano de la ciudad infestada. Eh... Como veis la zona que hemos pasado anteriormente. Es... Es bastante horrible y... Y... Bastante... Bastante difícil a... A mi parecer. Pero bueno. Ya la hemos dejado atrás. Una escama de dragón. Estas escamas de dragón. Es un material... Eh... Muy útil. Que nos sirve para... Eh... Para... Para reforzar las... Las armas... Eh... De tipo dragón. Por ejemplo. El... El diente de dragón. Eh... O sea que bueno. Es un material útil y... Y bastante escaso. Pues nada. Vamos a ir a la hoguera a grabar. Y aquí acabaría... Esta guía. Usaremos... Eh... Usaremos... Eh... Lo diré. Eh... Usaremos las almas que tenemos para subir de nivel y gastarlas. Y... Y... También... Veis... Eh... La build de esa fuerza y vitalidad. Subimos la fuerza. Y también voy a... Voy a mejorar la hoguera. Para ello me... Me... Me tengo que tomar dos humanidades. Una para hacerme humano. Y otra para... Para... Para revivar la... La hoguera. Además... Eh... Ir humano en esta zona nos permitirá enfrentarnos a un enemigo que nos invadirá bastante fácil. Justo... Justo aquí. Pues muy bien. Eh... Pues nada. Resucitamos. Avivamos... Avivamos la hoguera. Y... Y... Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, si queréis más, pues votad positivo, suscribiros o dejar algún comentario... Eh... Positivo. Un saludo y buena suerte. Si queréis. Si queréis, quiero. Como mirad. H system. No. Si queréis, ¿verdad ��ено? No te dejan. No te dejan. Sí. No te dejan. Si queréis. No te dejan. No te su fuckedmentino. Cleusi. No te dejan. No te dejan. Y... No te dejanójía.